Ernesto Piedras, dirijo de Competitive Intelligence Unit, una consultoría dedicada a medir el mercado de telecomunicaciones, tecnologías de la información, impactos de la regulación y procesos de adopción. Hoy básicamente lo que hemos hecho es presentar una nueva herramienta que se llama MX3 Mobile Market México, que es una herramienta inteligente de 360 grados que ayuda a identificar las oportunidades de negocio en el mercado mexicano, en el segmento móvil, este segmento tan acelerado que los que tenemos el servicio lo disfrutamos, pero pensamos en cómo mejorarlo y los que no están entrando a pasos agigantados en México y en el mundo. Encontramos que el negocio del mercado móvil en su conjunto, cuando pensamos en la venta de equipos, en la operación de los servicios, aplicaciones, descargas, recargas, videojuegos, alcanza 36 mil millones de dólares en un solo año. ¿Quieres atacar ese mercado con escopetazos o peor, resorterazos o con una mira telescópica? Un mercado de 36 mil millones de dólares amerita tener instrumental más fino y nuestros clientes así lo corroboran. Es una herramienta que ya viene operando, quisimos inseminarla, divulgarla, pero básicamente lo que nos ha permitido con nuestros clientes, que son los fabricantes de equipos y las empresas de telecomunicaciones, es crecer este negocio a tasas que cuando las sumas superan 3, 4 o hasta 5 veces lo que crece de por una de su compadre. Piensa por favor en primera persona cuánto más uso hoy servicios móviles respecto a lo que lo hacía hace un año y hace 5 y no sumamos, multiplicamos esa adopción. Si en el 2015 preveemos cerrar con 68% de las líneas, siendo líneas que operan sobre teléfonos inteligentes, las aplicaciones están apenas en el inicio de un gran boom comercial y de negocio.